La caravana del papel completa cuatro días de retraso en su ruta de Colombia a Venezuela. Este recorrido de los dos camiones con papel periódico que 30 diarios colombianos donaron a medios de comunicación en Venezuela se convirtió en un viacrucis. Desde el pasado jueves, las 52 toneladas de carga permanecen en la aduana venezolana en la población de Guarero, lo que ha limitado a 7 kilómetros su travesía por el estado Zulia. La mercancía está guardada en una bodega a la espera de continuar con los trámites aduaneros de importación y nacionalización que estuvieron parados durante el fin de semana y se espera que se reanuden hoy en diálogo con el programa de la tarde de NTN24. Francisco Poleo Requena, vicepresidente ejecutivo del diario El Nuevo País y Revista Z, aseguró que las autoridades venezolanas han puesto trabas para retrasar la llegada del papel a su destino final. El papel actual, el papel de enviados de Colombia está actualmente todavía en la aduana de Paraguachón, en la Guajira, estado Zulia, en el occidente del país. De todas formas, se supone que debería haber sido un trámite expedito, son dos gandolas nada más, son 52 toneladas de papel, pero ya empezamos a ver todas las trabas burocráticas del gobierno. Que bueno, hasta ahora esperemos que sean nada más trabas burocráticas y no con otras intenciones. El papel podrá salir de, ya será nacionalizado y podrá salir de la aduana de Paraguachón, pero eso mismo nos dijeron hace 48 horas, nos dijeron que en 48 horas estaría liberado el papel y todavía sigue el proceso.